¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Niguitito! Sírvete otro y hasta el fondo Olvidarte o recordarte mejor Grato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Tan linda que tenía tu casa Y tú en las cantinas te pasas un poco rojo Pondré en la puerta para que ya no te me pierdas ¡Aaah! ¡Incanto si te gusta la vida mala! Yo puedo hacerte la vela chingada Hasta seré mujer duela en tu cama Te haré llorar pero aquí en tu casa ¡Aaah! ¡Ingrato si quieres que se amara! Yo puedo ser una desgraciada Cabrona, borracha e interesada Como las perras con las que andas ¡Aaah! ¡Ingrato si quieres que te gustara! ¡Gracias!